La primera vez se vaya, puto La primera vez se va a la pena La Besea Pero para ti es como ser la abuelita de él con el pedregal Pablo Escobar porque este ya está muerto Pero el gobernador de esta rama van a volverlo a matar Estos aniversarios mucho me estresan Pero estoy feliz con que esto es una fiesta La primera vez me trae el caramelo Le ponen este torno a raíz A la tercera espero la sorpresa No te sientas arco A lo mucho tú has vivido la vida de un cancho De una juzgante con el lodo Pero si te pelamos y te bañamos en el puerto y blanco Acá solo he notado que insultaría a su familia El novio, el perro, hasta los gatos Pero de amarte, la perro veo Que estoy insultando a todos y todos los de este cuarto Pobrecito, no se vea a mi hijo En la batalla yo parezco un padre primerizo Porque lo único que digo es que me está sano Pero mi cita rechazo Tenía una cita y yo mismo te la quito Tranquilo, no ha pasado nada Yo sé que mi música no ha sido ninguna sonada Pero la tuya porque mueve masa Pero te apuraste, la de rap estaba en otra parada A ver, traeme tu pito en la batalla Yo si quieres te tengo una navaja Esa sí mata Pero tú no, mejor dedícate a hacer videos de YouTube como niño rata Porque yo no muero por el rap Yo solo mi huevo para hacerlo Yo no critico a ese man Que le llama supuestamente en esto Si también grabaste el tra-a-a-a Y a él le llaman reggae conero Así que te vas a dar cuenta Que es un insulto para el género Es tiempo, pero es normal Y para, al final, yo sé que no era improvisada Yo quería cumplir tu sueño Para que mueras en el bobo y te lleves para la caja No, no, no tienes razón Lamentablemente, este man es hot de ground Tienes razón Pero a mi buena rima te ha salido del corazón En realidad no tenía más escrita Pero este man es síndrome de down Dijiste que no escribiste ni en la capela Y trajiste preparado el tercer round Ok, voy a querer darme una cláusula para Duan Bienvenido, pa'l infierno, pa' mi sexo y sacrificio No te pongo que con la que busquen el buen oficio Ahora te pregunto que estás a punto de desquicio La droga te va a salvar o cual de todos tus planes No salgas con esa mierda de que tu oficio se da No es cuando tú sabes eso, ni siquiera es verdadero Sin una competencia todavía puedes ganar El mejor tema que tienes, tonto, eso es mi compañero Ah, a veces me domina el ego Pero es lo que te falta y mucho para valorarte Te dije que te fuertes el doble para este juego Pero te metí en donde de ti podrías gastarte Gracias, son ideas servidas a dos ventajos Y será la última vez que a tu nivel me rebajo Porque me puse a pensar duras temas en escribirme Y en uno de tus intentos de trabajo Ah, no me vas a decir que miento ¿O acaso el reptiliano se ha quedado sin opciones? Vas a salir que a los sumerios yo represento Si a tu lado yo soy ah, dios de las concelaciones Dios, ahora pídeme mil perdones No siquiera te puedo dar mil más razones Si esto fuera como el tiempo egipcio Yo soy rato, fio patra, diosa de las felaciones Ah, y ahora dime queridas Porque la verdad, sabes que en esto yo tengo más Para dar porque puedo dar más Pero sabes que en esto también te puedo improvisar Me confiero, tranquilo, y te doy un respiro Pero no me quedas tonto, te juro que miento Pero es un impulso, siempre acaba de asesinar Pero si mal tu hermano te juro no me arrepiento No me siento tonto que todavía no acabo Tu cuerpo es la pared y encima son los clavos Se comienza a notar la diferencia Yo soy Johnny, tú mi test Pero mi rap es el bravo Ahora sí, yo soy Johnny y lo sac證ó Había la placa la otra semana LoAN gananetinda de la ocasión de mamarral Como después de Bufar Dos palabras, dos palabras de Ricardo Y fans como tal de esta A ver, muchas resumen Resumen su vida En estos dos años Bueno, esto esINS No se puede. No se puede. Gracias a todos los que hicieron presentes aquí hoy día, la verdad, agradecimiento total, aunque últimamente ya estamos perdidos por cuestiones de salud y trabajo, pero aquí estamos siempre dando el aporte que se necesita para el clan. Que viva Zompi, carajo. Gracias. Vale, lo ha pasado. Ustedes saben, muchachos, uno lleva viendo el clan hace tiempo, pero no es necesario tener un grupo, tú solito puedes sobresalir entre los demás. Así que, si no te apoya un grupo, eso es la respuesta. Tú tienes tu talento. Pila mensaje. ¡Abullo para el otro caso! ¡A la cocina feliz! ¡Gracias!